Debo iniciar mi intervención con expresar nuestro agradecimiento al Congreso de la República, a las comisiones de Senado y de Cámara por abrir este debate a la ciudadanía, por abrir este debate de la reforma tributaria a los territorios y a las localidades. La mejor manera de gobernar es hacerlo entre todos y un ejercicio de debate público permite recibir las mejores impresiones que se puedan tener, las observaciones y los mejores aportes para construir una reforma tributaria que permita financiar la intención de los programas sociales del actual gobierno. Quiero además hoy expresar nuestra congratulación, nuestra alegría y nuestra satisfacción porque un reclamo permanente de más de siete años, una solicitud permanente de más de siete años ha sido escuchada. Y reconocer que el gobierno de Gustavo Petro, en tan solo pocos días de mandato, logró ese anhelo de todos los nortes santandereanos, de los cucuteños y de los habitantes de frontera. Hoy, hace unos pocos minutos, la noticia de que el 26 de septiembre se apertura formalmente la frontera entre Colombia y Venezuela, nos llena de mucha esperanza, nos llena de satisfacción. El trabajo conjunto del sector productivo de Norte de Santander aquí representado. La buena voluntad de las alcaldías de Villa del Rosario, de Cúcuta. Y un liderazgo que desde la gobernación de Norte de Santander hemos tenido para construir aportes importantes para que esta apertura, como se ha planteado de manera gradual pero segura, sea una realidad a tan solo pocos días. Desafortunadamente, el compromiso del día de ayer en el municipio de Tibú, con la paz de Colombia, con la paz de este territorio, no nos permitió estar en Caracas en una reunión en la que en todo caso se hizo presente el gobierno departamental con el secretario de Fronteras y Cooperación, en donde se dio ese paso de acordar la fecha del 26. Señor Ministro de Hacienda, señor Director de la DIAN, señores senadores y representantes, esta es una frontera que ha sido afectada por ese cierre abrupto de hace siete años. Los hombres y mujeres de frontera han tenido que vivir la situación precaria, por eso los niveles de pobreza y de informalidad y de desempleo. Hoy, cuando se plantea esa apertura, esa esperanza que tenemos, se llena también de un camino que podemos construir entre todos. Temas que se han venido analizando desde el gobierno nacional que de manera rápida escuchó el clamor de la frontera frente al tema de los combustibles y aquí hacer un reconocimiento especial a los congresistas de Norte de Santander y a los congresistas de frontera porque lograron hacer un planteamiento que permitiera que se entendiera lo necesario de continuar con el subsidio de los combustibles y lo que significa para la población fronteriza, especialmente de Norte de Santander. Seguramente que los gremios que tendrán la palabra, que son los actores más importantes, podrán exponer la necesidad de que la zona franca de Cúcuta y las zonas francas personales, unipersonales que hay en Cúcuta puedan tener la garantía de mantenerse porque han sido y serán, y esa es la expectativa que tenemos, unos polos de desarrollo en materia de empleo. Y cómo no respaldar la intención del sector del carbón en Norte de Santander para que esta reforma tributaria no termine afectando la producción y no termine afectando los miles de empleos que significan para Norte de Santander y lo que significa el carbón para la productividad y para la competitividad de nuestro departamento. Quiero ya para finalizar, señor Ministro, y ser abusivo con ustedes, sé que tal vez no es el escenario propicio, pero quiero adelantarme al debate del plan de desarrollo e insistir en mi propuesta que la he hecho al señor Presidente y la hice recientemente en un escenario de sectores productivos de los dos países. Y es liderar la constitución del Distrito Especial de Desarrollo en Cúcuta y su área metropolitana, un distrito productivo, fronterizo y turístico que le dé unas garantías especiales a Cúcuta y el área metropolitana, un régimen especial a nivel aduanero, fiscal y laboral, que permita combatir la informalidad y la generación de empleo. Es un trabajo que queremos liderar desde la Gobernación de Norte de Santander, que sabemos que con el concurso de los congresistas de Norte de Santander, los oriundos de este departamento que suman aproximadamente 15 y por eso en la reciente reunión que tuvimos con ellos entregamos un documento, señor Ministro, que tuve la oportunidad de hacer la entrega en sus manos. Esos son los proyectos estratégicos que requiere el departamento. Son los proyectos estratégicos en materia de infraestructura vial, de logística, en materia de competitividad, en materia de gas, de conectividad que requiere Norte de Santander para generar empleo y combatir la informalidad. Como Gobernación de Norte de Santander, como lo dijimos ayer, con paz que requiere este departamento, con la generación de empleo, con mejorar la productividad, Norte de Santander será un departamento pujante a nivel de país. Y hoy, como nunca, tenemos un momento histórico. Nunca Norte de Santander había tenido este equipo de congresistas en esa condición de más de 15 o 16, que seguramente van a acompañar las iniciativas que desde el territorio se saquen adelante. Y resalto, señor Ministro, que usted está interpretando a los territorios, está interpretando a las localidades y está interpretando a la ciudadanía. Y este debate, liderado desde las comisiones de Senado y Cámara, permiten precisamente que la democracia participativa se esté haciendo efectiva. Sean todos bienvenidos al lugar donde todo comenzó. Muchas gracias.